¡Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo! Bueno, cuando la noticia de que Harry Styles y Adele estaban pasando el rato juntos en una isla caribeña, prácticamente Internet enloqueció, logrando que los fans crearan toda clase de extrañas teorías. Y aquí te las tenemos todas. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Fans enloquecen, Harry Styles y Adele juntos. Así como lo escuchas, la verdad es que esta noticia nos está tomando por sorpresa absolutamente a todos. Pero si acaso te la perdiste o si necesitas un repaso, déjame que te informe lo que está sucediendo. Resulta que estas dos grandes figuras de la música fueron vistas juntas tomando el sol en la playa de Anguila. Las fotografías tomadas por los paparazzis los muestran descansando, nadando, riendo y pasándosela de lo más feliz, por lo que obviamente de inmediato se volvieron virales en Twitter. Y como siempre sucede, los fans empezaron a tratar de explicar qué es lo que sucedía y por qué es que estaban juntos. Curiosamente, Adele y Harry no estaban solos. Los acompañaba otro de sus mejores amigos, el señor James Corden, quien también pasó un día de playa con estos chicos. Así que definitivamente existe la posibilidad de que los tres británicos tan solo sean muy buenos amigos que decidieron celebrar la llegada de un año nuevo tomándose unas pequeñas vacaciones tropicales. Pero obviamente que los fans no pensaron eso. Muchísimas personas empezaron a preguntarse si las cosas se habían vuelto románticas entre Harry y Adele. Sobre todo si tomamos en cuenta que ella el año pasado se divorció y que en este momento es una mujer soltera capaz de iniciar una relación con el hombre que ella quiera. Pero obviamente que otra teoría pues tomó un rumbo totalmente distinto y aseguraban que Harry y Adele podrían estar juntos para realizar una posible colaboración. Y esta teoría es la que actualmente está tomando más fuerza. Sobre todo si tomamos en cuenta que tanto Harry Styles participó en el programa de James Corden, The Late Late Show como anfitrión y que los rumores apuntan a que Adele lanzará un nuevo álbum en el 2020. Bueno, pues los fanáticos empezaron a juntar uno más uno y ahora están convencidos que lo que realmente estaba sucediendo es que estos chicos están trabajando en nueva música y que podríamos escuchar una canción en conjunto con Adele y Harry en los próximos días. La verdad, solamente ellos lo saben y hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado absolutamente nada. Harry acaba de lanzar su segundo álbum Fine Line en el mes de diciembre, por lo que resultaría poco probable que estuviera buscando activamente hacer más música en este momento. Sin embargo, en el caso de Adele, la historia es completamente distinta y según una fuente cercana a la cantante, afirmó que definitivamente Adele está preparándose tanto mental como físicamente para poder volver a regresar a los escenarios. En todo caso, ya sea que estos chicos sean muy buenos amigos y decidieron pasar unas vacaciones juntas o que Harry y Adele estuvieran dándole la oportunidad al amor o que estuvieran trabajando juntos, cualquiera de esos casos, a mí la verdad, la idea de que estos chicos se lleven tan bien me encanta. ¿Y qué es lo que pasará? Bueno, eso solamente el tiempo nos lo dirá, pero en caso de que Adele y Harry decidieran sacar un sencillo, bueno, definitivamente tengo la sensación de que tendríamos un increíble nuevo himno este 2020. ¿O tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.